Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Avanza la contraofensiva ucraniana y Zelensky visitó a las tropas en el frente de Donetsk. El presidente ucraniano abordó con los comandantes los problemas a los que se enfrentan los soldados y cómo resolverlos en medio de la gran contraofensiva de Kyub en el este y sur del país. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente Zelensky visitó este lunes a las tropas ucranianas en el frente de Soledad, uno de los puntos en los que el ejército está realizando operaciones ofensivas en la región de Donetsk. Zelensky estuvo presente en los puestos de mando de varias brigadas y escuchó informes sobre la situación en sus diversas áreas de responsabilidad y sobre el empleo de determinados tipos de armas, según informó la oficina presidencial. Además, abordó con los comandantes los problemas a los que se enfrentan los soldados y cómo resolverlos. Recibo cada día información general que me da una visión amplia de la situación y esto es muy importante. Sin embargo, quería visitar a todas las brigadas por separado para entender de forma precisa los problemas de cada una de ellas. Así fue como declaró Zelensky. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El reporte de 2021 de las autoridades en Hawái calificó como bajo el riesgo de los incendios forestales para la vida humana en el archipiélago, muy por abajo de otros desastres como los tsunamis, terremotos y la actividad volcánica. Un informe que ha originado cuestionamientos acerca de si las autoridades subestimaron el riesgo que esta semana demostró alcanzar niveles catastróficos en vidas humanas y en daño patrimonial, que un estimado preliminar, bueno, pues cifra en 1.300 millones de dólares. Todos perdieron su trabajo, han perdido su casa, han perdido su familia. Creo que va a haber cientos de personas muertas y no lo digo como si fuera una teoría de conspiración. Probablemente has estado aquí de vacaciones. Si hay una manera en la que puedes ayudar, es tu turno. Ayuda aquí porque es necesario. Todas y cada una de las casas de la Jaina se han perdido. Es como dije antes, es apocalíptico. Federico, danos una idea de la odisea por la que tuviste que pasar. ¿Tuviste que salir huyendo de las llamas desesperadamente? Bueno, yo vivía en el centro de la Jaina, justo enfrente del puerto, que fue uno de los principales focos. Lo que pasó es que el viento de huracán llegó a Maui, que no se esperaba. Como la zona hace mucho calor, es muy seca, con los vientos fuertes se generan fuegos. Ya había pasado el año pasado. Y lo que pasó es que se incendió una estación de servicio. Y eso estaba a 300 metros de mi casa. Con el viento que había, se fue perdiendo muy rápido. Esto pasó alrededor de las 3 de la tarde. Que vimos humo, vimos como el viento no paraba. Y yo estaba con los compañeros de la casa y una persona más. Y literalmente entre los vecinos tuvimos que gritar entre todos y tuvimos que salir corriendo. Por suerte pudimos agarrar pasaportes o cosas de valor. Pero salimos con una mochila en un auto y fue totalmente inesperado. No hubo sirenas, no hubo avisos. Solamente entre nosotros, entre la gente que iba caminando por la calle, que iba viendo los fuegos. Fuimos como viendo desesperadamente qué hacer. Entonces, ¿lo has perdido absolutamente todo? Sí, sí. Tengo mi pasaporte, documentos importantes, mi computadora, el celular, dos trajes de baño, dos remeras y uno de los autos que tenía. Mi casa 100% en cenizas. Pude ir al otro día del incendio y solamente quedaron las escaleras de entrada y nada más. Como así. Desafortunadamente. En los 30 segundos que nos quedan, Federico, cuéntanos qué opciones tienes ahora, en dónde estás viviendo y cuáles son tus necesidades más importantes. Los últimos tres días estuve parando en una casa de una persona que trabajó conmigo. No tengo cierto dónde voy a seguir parando. Sí tengo muchas opciones de amigos y conozco gente. Principales necesidades es... Tengo mucho amor y económica principalmente. Hice un fundraiser para ayudar y me seguir a cuidar. Hay mucha gente que me está cuidando con una mejoración económica. Y nada, más que nada eso, pero hoy no tengo un lugar cierto donde ir. La Guardia Costera rescató más de 50 personas que habían saltado al mar para escapar de las llamas. Todavía hay cadáveres flotando en el agua y en el rompeolas. Cerca de 11.000 familias siguen sin electricidad. Más de 2.000 residentes están en refugios. Y miles de viajeros siguen varados en la isla. La Guardia Nacional informa que el miércoles arrojaron más de 560.000 litros de agua sobre los incendios para ayudar a sofocar las llamas. Mientras los incendios continúan, las tareas de búsqueda y rescate también. La prioridad es salvar vidas, prevenir el sufrimiento humano y mitigar la gran pérdida de propiedades. El miércoles, la vicegobernadora Silvia Lake recorrió en helicóptero las zonas dañadas y se sorprendió de lo que vio. Parecía como si toda la ciudad estuviera devastada. ¿Cuánto tiempo va a tomar la reparación y la recuperación? ¿Cuánto va a costar esto en la infraestructura, en el sector privado y público? ¿Y cuánto tiempo creen que va a durar este proceso? Gracias por su pregunta. ¿Cuánto va a tomar esta recuperación? Esto va a tomar tiempo, pero esto va a costar miles de millones de dólares, sin duda. Y nos vamos a enfocar primero que nada en las vidas perdidas. Por eso debemos respetar lo que dice el jefe de la policía. Habrá una recuperación activa en los próximos días de los restos de los desaparecidos. Debemos ser respetuosos. La reconstrucción de la Jaina va a tomar años. Cuando uno ve la magnitud de la destrucción, es sorprendente. Esto es comparable a la explosión de una bomba. Vamos a reconstruir. Tendremos una nueva la Jaina. Sus valores. Esto va a costar miles de millones de dólares. La buena noticia es que tenemos buena coordinación con las autoridades locales, estatales y federales. En menos de seis horas tuvimos la aprobación del presidente para activar estos recursos. Quisiera darles una idea de cómo, en general, no sabemos cuán pronto tendremos los recursos a disposición de los residentes, pero, en general, esto facilita la labor de firma en este sentido. Tenemos un fondo para casos de desastres y créditos adicionales y esto facilita las subvenciones para los damnificados. Ya hemos comenzado a hacer levantamientos topográficos de las zonas afectadas y los inspectores podrán utilizar algunas de estas imágenes para validar los reclamos. Iremos avanzando paulatinamente. Tendremos centros de información para los individuos. Tendremos asistencia monetaria para reparación de viviendas, reconstrucción para arrendamiento. Si se trata de su vivienda principal, tendremos asistencia suplementaria al seguro. Hemos visto ya algunas cifras. Ya quizás la próxima semana comenzaremos a ver desembolsos. A aquellas personas que tengan dificultades para registrarse, vamos a tener personas que irán a los lugares donde están los refugiados para... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 Gracias.